buenas tardes buenas tardes mi gente de youtube y estamos con los pescadores jubilei y jovanito vamos a ver qué han cogido a ver a ver a ver ahora la nevera es ahí hecha y ahí mira buenas barracuda buenos es una vez todos en medida muy bien aunque están pescando y miren este mar cómo está mi gente miren cómo está este mar sí pero hace rato no los voy a sacar ninguna los verdes a bueno sí dale suéltalo a viajar y hace cosas y siquiera nos corremos un poquito y estamos aquí estamos en la pesca de la vieja iva en los callos de la florida en quemar también es una belleza mi gente te veo tirando y te veo tirando duro pero nada qué picada bro es el mismo pesado porque se te fue a ti vamos 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 oye pero suave porque si se te llega a enganchar se va directo para el dentista qué pasó qué pasó una cabecita una cabecita un calama que viene de oliv galden el pescado le encanta el oliv galden qué estamos aquí estamos transmitiendo en vivo para youtube ¡Echa! ¡Vamos caballero! ¡Vamos! 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 ¡Acción! ¡Acción! ¡Vamos a ver si sacamos algo bueno ahí! ¿Qué te pasó? Bueno, este por lo menos ya cogió un buen enredo ahí. ¡Echa! ¿Qué pasó? ¿Está picando? Bueno, no, mi gente. Aquí estamos pescando aquí 18 pies de agua. Estamos pescando vía jaiba. Ya le hemos cogido unas cuantas, pero se paró el pique ahora mismo. Entonces, nada. Esto es así. La pesca es así. Le cogimos como cuatro barracudas buenas. Y aquí tenemos para el ceviche. Y aquí estamos. Aquí estamos desde los Cayos de la Florida. Miren qué belleza de tarde. Miren esto. Es una hermosura la tarde. ¿Qué pasó, mijo? Miren eso. Miren. ¡Gracias!